Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Esther y hoy volvemos con una videoreceta. Creo que os va a gustar un montón, son tulipas rellenas de boloñesa y huevo poché, así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Creo que esta receta es ideal para cuando vienen invitados, porque queda súper chula la decoración, la presentación, así que ahí van los ingredientes, espero que os gusten. ¡Suscríbete al canal! 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 la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Montañeros, la vida y los niños son una montaña de emociones. Nos vemos muy pronto.